Pa' los latinos del mundo Nos subimos al altar Para bien y para mal Esto es más que decepción Y el dolor no lo puedo aguantar Por tanto tiempo lo dudé Tratando de negar Quisiera que acabara ya Pero aún no te puedo dejar Y me demente Porque no sabes que ya lo sé Y es tan evidente Que entre tú y yo hay alguien más Tan cerca pero lejos Entiendo todo ya He perdido todo tu amor Pero tú tienes mi corazón Dime demente Porque no sabes que ya lo sé Y es tan evidente Que entre tú y yo hay alguien más He dado todo de mí Que tal vez es que no soy suficiente Descubriste el miedo en mí Y mintiendo, destrozándonos Dime demente Porque no sabes que ya lo sé Porque no sabes que ya lo sé Porque no sabes que ya lo sé Y es tan evidente Y es tan evidente Que entre tú y yo hay alguien más Que entre tú y yo hay alguien más Y es tan evidente Dime demente Porque no sabes que ya lo sé Y es tan evidente Y es tan evidente Que entre tú y yo hay alguien más Y es tan evidente Y es tan evidente